vaya capuchino qué tal cómo estás yo bien y tú cómo estás yo bien también capuchino este capuchino mire es el perrito más educado que hay aquí él es obediente lo único malo que si ve la puerta abierta él se rebusca y corre corre abrirla y corre para la calle y pero pero él no sé no es de los que quieren del todo lo quieren llamar la atención él vuelve y obediente pero la virginia la virginia y la virginia es la número uno oiga los pericos será que no los pasa para acá para que vayan viendo más naturaleza la naturaleza van a ver la más aquí hay de cerca miren en el adentro del horno los puestos vaya dinamira aquí aquí este le traigo preguntitas y todo aquello y le voy a comentar algo de mis recuerdos física y cuando yo fui a eeuu por primera vez allá en aquella época de mandagandapio este es de chespirito de jaimito el cartero decía en mi pueblo mandagandapio decía fíjese que en mi pueblo no en mi pueblo en eeuu si yo le dijera de que de que viví en mi primer periodo de dos a tres años por ahí fue el periodo mío y si tomé la decisión de regresarme por muchas circunstancias pero que me vine me vine de que me vine me vine dina y fíjese que era tan tan avanzado de que a nadie le dije que venía a nadie yo contraté un taxi ahí de la nada en el aeropuerto entonces a paturín a huachapandina pedir taxi sabe cuánto me cobraron 600 colones en 600 colones pero que quizás fueran 60 dólares y hoy cobran 100 y algo por ahí en aquella época y el taxista me hacía un montón de preguntas yo le decía yo le decía mira yo vengo deportado y el taxista creo que notaba de que no yo le decía es que ya no me acuerdo yo le decía así mire él me hacía preguntas de que del norte y que allá y que no sé cuánto yo le decía yo le decía así dina porque no voy a dejar que traigo visto y como en verdad una mochila traía me pudo haber creído y este mi abuelita no sabía de que yo venía nadie es que no habían celulares dina no habían habían de aquellos teléfonos grandototes de aquellos que que lo tiraban a uno en la cabeza y lo que lo mataban y mire dina me voy para donde mi abuelita a aquel lugar donde alquilar vamos oiga bien de casita de adobe y todo aquello y y fíjense que no es por presumir nada no traía ropa no más que traían las tres mudadas una mochila dina no era valija de las mochilas así de de traer más un poquito más van dejas de colgar no de colgar atrás en el lomo ya ya dije ya sabe de cuál es el libro y el volado lo va a guardar en un en un dejo volado de guardarropa así esto en un volado de guardarropa si para que queden tapaditos bien original como quiero de guardarropa aquí tienen tapado ah y entonces tira va a creer usted dina que con las mudaditas que traía y no le traje nada a nadie ni a mi abuelita ni a nadie ni a mi talla y no solo una mochila ya le estoy diciendo y este y para no cansarla para no cansarla este todavía tenía el 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 cuarto no hombre ahí no teníamos cuarto ajá ahí era un cajón donde vivíamos ajá para no cansarla le digo que yo me fui a hacer a jugar billar dina y el merodillo que viniste o antes de llegar donde tu abuelita no el merodilla dina pero viste primero donde tu abuelita por eso y ah yo le estoy relatando dina dele pues para cuando pero que no están mis relatos no porque ya le dije que llegué donde mi abuelita ajá y que le dijo la abuela eso es lo que quiero hoy saber leía la cosa misma de siempre ya venís hijo ay que bonito hablo así ya venís hijo y ya comienzan a quejarse de todo con uno y aquí que allá que no sé qué y aquí que allá dejaba ya sabes y yo yo feliz mire ajá pisto si le traía cosas es que no traía pisto si pero cosas no si pisto si le traía pero aclarando el asunto va para que si le traía pisto a mi abuelita a mi abuelita no mapa y cuantos años tenia usted cuando me vine a como como 27 27 años toda una vida por delante dina por eso es que uno por eso es que uno esto es lo que le estoy platicando que uno cuando va uno a otro país dina cuando uno va a otro país y ya se viene como a esta edad que me vine yo ya es más diferente ya de venir a descansar a vivir de otra manera pero aquí entonces no logré todos los propósitos y pensando que si yo me dejo venir imagínese imagínese me dejo venir de los united state dina va miren en el nuevo rinconcito donde vamos a pasar todos los días porque como se siente más si gusta grave mi usted para que vean no aquí les voy a contar todos los relatos de todos los habidos y por haber miren el rincón por eso es que pedía escalera a usted don Mauri mire como usted a la patilla enrolla no cruce la pata así le gusta si esta bien relajado y todo aquello pero perdi entonces yo me voy para el lucho de Villar y encuentro los mismos amigos de siempre que con que jugamos Villar ajá esas eran costumbres de un pueblo no eran malos vicios no porque el vicio es jugar a las cartas dinero ajá y Villar que que no es vicio Villar es deporte ay deporte no no es un deporte también me acuerdo en la calle 8 cuando fuimos a Miami como jugaban los cubanos si si y mire entonces llego yo al dichoso Villar Dina ajá llego yo al dichoso Villar para no cansarla viera usted ayer los amigos ayer los amigos y todos todos chiflando felices y contentos pa ajá y bueno y pasado eso mire mire Dina me voy me voy a radicar donde mi tío ajá me radico donde mi tío usted lo conoce pues el abogado si él vivía en Santana y y de hecho ay si tú no quería andar ni un bus y y no en carro quería andar ay no ya había tenido carro yo allá pues cuando dijo que ajá ajá y mire y le digo a mi tío que lo voy a visitar pero que me podía ir a traer a la casa a la casa, a Turín entonces me va a traer al dichoso Turín y estoy dos, tres días donde mi tío porque una hermana de la esposa de mi tío también dijo ya viniste, es verdad, saludarlos puede saludarlos, ella vivía con su esposo allá en San Salvador y mire, entonces vengo yo vengo yo y me voy también pues como que, o sea es que cabal, cuando uno se va para allá y todo el mundo dice que lo quiere ver, saludar a uno y fíjese que hablando las cabales yo en San Salvador no había vivido, pero allí compré mi casita sin saber, o sea sin saber nada pues y esa dichosa casita y es per medina es un museal, es privado como usted que ahora la mochilita traía y no había teléfono entonces la mochilita venía topada entonces no, es prohibido traer dinero en efectivo de Estados Unidos es prohibido y es prohibido entrar también pero usted diga que la mochilita traía pisto diga, está bien yo lo traía antes de traer dinero en cheques dina antes era de modesto antes no le mandaban a uno la remesa era el cheque y uno iba a un lugar y le cambiaban y sabe dónde cambiaban los cheques en el correo de Estados Unidos usted llevaba el efectivo y él le daba un cheque de viajero válido en cualquier parte del mundo y entonces y a mí me acuerdo que mi mamá cuando estaba mi hermano allá le mandaban cheques y llegaba una carta que no no me perdí eso llegaba una carta que cayaba una carta que llevaba un mes o más se tardaba aquella carta para llegar y el cheque y el cheque adentro y después sin pasaje y sin nada como cayera se tenía que ir al pueblo a cambiarlo pero que eran felicidad no, pero mira una gran felicidad a eso créanmelo entonces me radico en San Salvador Dinan y este en otro video le voy a ir diciendo cómo me fue ah sí porque tiene que decir cómo compro la casa con su mancha de viaje con su mancha de cheque en otro video lo voy a hacer